Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva temporada de l'análisis, el histórico programa de TeleSafor y Radio Gandía. Un programa de debate en el que están, como siempre, los nuestros contertulis. Parlem como convidados a aquellos representantes de los grupos municipales de la Corporación Municipal. Comencemos esta nueva temporada en una cuestión que ha sido polémica en las últimas semanas. Incluso, diría, en los últimos meses, parlem de la urbanización de lo que es la Colonia Ducal como una construcción de un nuevo hotel que, finalmente, como ya saben, se ha renunciado por parte de la empresa Infilep a poner en marcha este proyecto por una cuestión que abordaremos de seguida. Pero, más allá de lo que ha sido esta renuncia, nos interesa, sobre todo, conocer qué va a ser, a partir de ahora, este futuro de la Colonia Ducal. S'ha parlat molt de la cuestión de la protección, de la preservación de este espai, de este patrimonio arquitectónico, según comentaban incluso algunos experts. Y es importante conocer qué va a ser, a partir de ahora, si va a declararse como veía de interés cultural. No lo sabemos exactamente. Y, por eso, abordamos la cuestión en los nuestros convidados, en estos representantes que estábamos comentando. Iniciem la presentación en el regidor de Turisme. Él es el representante del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Gandía, en este caso, en este programa de análisis. Parlem amb Vicent Mascarell. Vicent, ¿cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. A banda de Vicent Mascarell, contemos también la presencia, y le agraecemos la suya presencia, a Josep Palandete. Y, como saben, es vicealcalde de Gandía, y también un regidor que va a ser important, porque va a desgranar exactamente muchas de las cuestiones, muchas de las incógnitas que tenemos al respecto de la colonia educada. Parlem amb Josep Palandete. Josep, ¿cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y ya nos encontramos a faltar la análisis. Y nosotros también nos encontramos a faltar, seguro, de seguro, también que los nuestros televidentes, los nuestros oyentes en Radio Gandía CER, también nos encontramos a faltar este programa. En cualquier caso, continuamos esa presentación, y lo hacemos también en el representante del Partido Popular, en el coportaveu del Grupo Municipal del Partido Popular. Parlem amb Vicent Gregori. Bien hallados los ojos, o como se diga exactamente como estamos. Vicent, molt de tiempo después, otra vez así en la nuestra tele, en la nuestra ràdio, en los nuestros micrófons. Vicent. Hola, qué tal, gracias por convidar-nos, y también nos alegremos de que se haya tornado a posar en funcionamiento este análisis, porque nos permite a todos los representantes públicos pues ese debate sea, que siempre es bienvenido. También, a banda de Vicent Gregori, el representante del Partido Popular, contemos con la presencia de Pascal Reynol, y en ella completamos cuatro partidos que tienen representación en la actual Corporación Municipal. Pascal Reynol, que como saben, también es nuestros televidentes, es nuestros oyentes, es el representante, el único regidor de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gandía. Pascal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer volver a mi casa. Muchas gracias. 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 Pues eso, proposando esa modificación de la Plaza General para llevar adelante ese nuevo hotel para la Plaza de Gandía y la inversión, la importante inversión que era suposada para la nuestra platja, para la nuestra ciudad en un momento de especial preocupación por lo que es la situación laboral. En cualquier caso, y referirnos en todo momento, en el comunicado, que va a meter la propia infidelidad, la empresa que es encarregada de promocionar este proyecto, estamos hablando de que en el comunicado desglosaba de cada uno de los partidos políticos, analizaba de alguna manera el que ha sido la actitud en los últimos meses al respecto de este proyecto. Y comencemos precisamente con Vicent Bascarell, el Partido Socialista, porque de alguna manera, y creo recordar que es de pocos partidos el que de alguna manera agraía el suporte constant que ha tenido en este proyecto Vicent y esa petición de que pudiera endurecer en adelante un proyecto como este, que finalmente no ha sido posible. Vicent, ¿quina ha sido esa postura del Partido Socialista al llarg de resmesos respecto a esta cuestión? Bueno, yo pienso que tú lo has apuntado muy bien. Así aquí tenemos que escuchar, es a la empresa, ¿no? Y en este sentido, va a ser la propia promotora que a través de un comunicado va a ser muy explícit a las horas de buscar las razones y las responsabilidades que va a llevar a abandonar este proyecto. No voy a apuntar mucho más a lo que va a decir la promotora. Voy a destacar que es una promotora de la nuestra ciudad que ya está desarrollando un hotel de cuatro estrellas superior y que en esta conjuntura estaba dispuesto a estudiar y durar endavant un hotel en primera línea de playa, no excesivamente grande, sin habitaciones y tres alturas. Y claramente el comunicado ve a establecer que agraeix a los partidos políticos que nos hemos pronunciado a favor o en contra. Yo voy a destacar que no solo se les agraeix, agraeix efectivamente al Partido Socialista, que siempre ha visto en muchos ojos esta iniciativa, también a Ciudadanos, también agraeix a Compromís la seua claretat. En política yo pienso que una de las cosas que la gente agraeix, y los empresarios sobre todo, es generar confianza y dejar las cosas clares. Y tan Compromís desde un primer momento como el Partido Socialista, también hemos tenido posturas diferenciadas, pero clares, no enganyamos a ninguno. Y después el mismo promotor situa la responsabilidad en el Partido Popular. Un Partido Popular que no está el mateix promotor de decir que en política se puede estar a favor o en contra, pero no se puede no estar. Ningún podría definir mejor la situación del Partido Popular en la nuestra ciudad. De vacaciones, desde hace meses, en plena pandemia, y con un portaveu que no sabemos cuánto tiempo queda de ejercicio y de esa tasca. Y eso yo pienso que ha sido la tormenta perfecta para perder esta inversión, porque al final un promotor y un inversor el que va son certeses, las cosas clares, y en esta situación tan complicada ha abandonado la inversión inicial, lo harán unas otras, pero pensamos, y yo continúo pensando, como regidor de turismo, que perdemos una oportunidad. Estaba comentando Vicente Masqueré esa cuestión, ha hecho un repaso, se ha avanzado, lo que ha sido ese comunicado por parte de la empresa en cada uno de los partidos, y ha avanzado también. Pascal, la postura que ha tenido la empresa respecto a Ciudadanos, también ha agradecido ese apoyo. Sí, a ver, la posibilidad de que una nueva empresa entre a la disputa de si se puede o no hacer un complejo turístico en la zona de la colonia Ducal, pues la verdad es que es todavía una simple especulación. A mi entender, y así lo he manifestado previamente, yo me posiciono a favor de la construcción de un espacio turístico nuevo en la playa de Gandía, además que dote de hospedaje y reactive la playa, algo tan fundamentario que buscamos en este nuevo turismo los 365 días del año. Es peligroso, muy peligroso, dejar sin proyecto una zona tan sensible como es la colonia Ducal. Yo creo que no beneficiaría a los vecinos que se creara en ella un espacio de ocio por los problemas de ruido en malestar que eso puede ocasionar. La inversión privada, pues pensando en el turismo, es siempre una buena noticia para Gandía y sigo creyendo que es una pena que se haya perdido esa oportunidad. Y más todavía, si cabe, también es una pena en esa crispación que ha creado y que estoy convencido que ha pasado en nuestras fronteras de Gandía, de la comarca de la Sapor y al final de la comunidad valenciana. Es un tema que ha hecho mucho ruido y que demuestra la inestabilidad política que tenemos ahora mismo. Y siempre intento que la gente vea lo importante que es tener estabilidad política dentro de la ciudad porque es un promotor, como decía, y es verdad que es una ciudad que ya está haciendo cosas de Gandía, pero eso puede dejar unas carencias muy grandes en el futuro, de que otra persona, otro promotor, otro empresario que no esté de esta ciudad quiera invertir en esta playa y que se encuentre en un muro político. Yo creo que es una pena, si quieres después debatimos y te digo por qué tengo yo pruebas de que si había un plan A y un plan B no hay color para poder elegir la mejor opción para nuestra ciudad de Gandía. También es importante repasar la postura que ha tenido compromiso. Recordemos, desde el principio se mostraba en contra del proyecto y así también lo demostraba en estas alegaciones que va presentar finalmente. Pero en cualquier caso, la empresa le agradeía la transparencia en alguna manera al respecto de este proyecto y también la apertura del debate público que también ha estado trasladando a otras cuestiones, a otros proyectos urbanísticos que tiene en marcha el Ayuntamiento de Gandía. En cualquier caso, José Palandete sí que nos agradaría conocer esa postura y esa lectura y esa interpretación por parte de la empresa respecto a la postura de compromiso. Efectivamente, la empresa ha reconegut que Compromís y Compromís Més en Dia Unida ha tenido siempre clara la postura de primar la preservación del conjunto arquitectónico de la Ducal sobre sobre otras cuestiones y en ese sentido en ser clars. Y a más a más, desde la Regidoria de Urbanismo evidentemente el que hemos hecho es no obstaculizar esa demanda de la empresa a través que no había consens al sitio del gobierno sino permitir todos esos trámites y sobre todo propiciar ese debate público ese debate de la ciudad que pienso que se ha cumplido en la intervención de muchas agencias sociales de muchas personas porque para nosotros la participación y ese contrast de las ideas con argumentaciones unos favorables a la construcción de este hotel unos otros favorables a la preservación del conjunto arquitectónico de la Ducal como muestra del movimiento modern y en ese sentido estamos satisfizos porque se ha producido ese debate que yo no veo que sea una cosa negativa sino todo el contrario implica participación implica transparencia y en ese sentido hemos actuado por un costado desde la regidoria del organismo el gobierno del Servicio ha actuado con dicha transparencia y participación fomentando esa participación que no podría ser de una otra manera a través de esa consulta pública previa arreplegando todos los sugerimientos que aparecen ahí y evidentemente donando toda la información posible de la situación del proceso en ese sentido bien como lo has dicho Enrique es la nuestra manera de actuar y en otros procesos como ahora que se ha acabado la primera fase de participación en el núcleo primitivo de la platja y enseguida una otra es lo que el gobierno del Servicio tiene como premisa en todos los asuntos de la ciudad Aixa precisamente a Vicent Gregorio el representante del Partido Popular como último portaveu para poder hablar al respecto precisamente porque en el comunicado y hablamos siempre del comunicado la postura de la empresa ha sido la más dura respecto al Partido Popular parlem que lo que comentaba también avanzaba de alguna manera Vicent Mascarella a la inici de este debate es puede estar o no estar pero en cualsevol caso no pronunciarse en este caso en una cuestión de ciudad argumenten que es pueda ser una especie de pecado en este sentido Vicent teniu arguments evidentemente para defenderos pero es importante también conocer porque el Partido Popular no se ha pronunciado a día de hoy después de una semana después de que la empresa renunciara al proyecto a día de hoy y ahora no se ha pronunciado al respecto al Partido Popular ¿cuál sería la postura respecto a esa nueva construcción que finalmente no nos portará a terme? Pues sí yo creo que nosotros hemos sido trajantemente claros desde el principio mire este proyecto se presenta o se conoce más que se presenta se conoce en la opinión pública en el mes de agosto del año pasado a través de una reunión que se realiza con el gobierno de la ciudad y que el gobierno de la ciudad en lugar de tramitar o de encauzar este proyecto decide lanzarlo a la opinión pública y crear una guerra mediática y generar la división y la confrontación en lugar de tramitar algo que puede ser positivo para la ciudad a través de los cauces legales y administrativos que es toda la burocracia que supone un cambio de la normativa deciden abrir una guerra mediática en la cual hay cruces de mira dos representantes de los que hay aquí el vicealcalde de la ciudad por parte de Compromismes Gandia Unida y el concejal de turismo por parte del Partido Socialista con cruces en los medios de comunicación de acusaciones incluso mira tengo aquí un artículo de opinión del señor Vicente Mascaray que le decía al señor vicealcalde al señor Checho Palandete usted está complaciendo a militantes y simpatizantes nacionalistas con apartamentos en esta exclusiva zona de la Playa de Gandía es decir hasta ese nivel ha llegado esta guerra mediática y este cruce de acusaciones lo que ha dicho el Partido Popular es siempre lo mismo se presenta un proyecto en el ayuntamiento de Gandía positivo es bueno que consideren Gandía una zona también para invertir eso genera economía y genera riqueza pero existe un periodo de tramitación burocrática de tramitación en la administración y hay que respetar los plazos esos plazos han acabado porque ese proyecto ha estado en exposición al público en la cual había también un apartado en la que se podía opinar por parte de la ciudadanía y que menos que el respeto a esa ciudadanía a que dé su opinión es decir yo respeto el que el resto de partidos se hayan posicionado y hayan dicho si están a favor o en contra pero desde el Partido Popular también es legítimo querer respetar esa participación ciudadana y querer respetar a que existan también todos los informes técnicos de administrativos ilegales sobre el proyecto porque a día de hoy y nosotros lo hemos solicitado por registro de entrada no se nos ha dado la información si existen o no y si no aquí está el vicealcalde que es concejal de urbanismo de esos informes técnicos administrativos ilegales incluso los que se han solicitado a la consellería entonces lo único que hemos dicho y en resumen es cuando tengamos toda esa documentación que creo que no es algo irreal o sea cuando tengamos toda esa documentación la estudiaremos estudiaremos y decidiremos si estamos a favor o en contra por tanto yo creo que no se nos puede exigir y más estando en la oposición que no tenemos la responsabilidad que tiene el gobierno con esa celeridad cuando esto no se ha tramitado y no se ha llevado ni a una comisión ni a un pleno lo único que hemos dicho es cuando tengamos la documentación pertinente la estudiaremos y nos posicionaremos y daremos nuestra opinión pero es que no se ha elevado eso a un pleno o a una comisión para que se tenga que votar no estamos en ese trámite por tanto yo creo que tampoco se nos puede exigir esa celeridad en cuál es nuestra posición porque podemos estar a favor y podemos estar en contra pero queremos cuando definamos ese voto tener toda la documentación pertinente y elevarlo porque sabemos que aún están pendientes de hacer esos informes urbanísticos ese informe como está diciendo el propio Alandete no existen esos informes aún por tanto cuando los tengamos tomaremos esa decisión creo que es algo lógico y eso es lo que le hemos trasladado también siempre no hemos engañado a nadie que lo hemos trasladado siempre a la promotora que también nos presentó de forma privada su proyecto como no lo hizo el gobierno de la ciudad pero alusiones tenemos un tema así en el regidor de urbanismo en el vicisalcalde de Gandia en Pep Alandete que contestará evidentemente al señor Gregori y en cualsevol caso Josep también me agradaría conéixer al respecto y ya iniciamos hasta aquí el que ha sido el pasado pero parlen de futuro a partir de ahora qué va a ser de la colonia ducal quín es el proyecto de ciudad o la idea que es baralla plantejar en esta zona a partir de ahora Bé para contestar a Vicente nosotros entendemos que el debate de la ciudad ha sido muy enriquecedor ha hecho que participan muchas personas con argumentos y eso yo y la mea formación lo encuentro como un aspecto muy positivo porque en todo momento y ha habido transparencia tanto al Grupo Municipal Popular como a Ciudadanos como a la resta de la ciudadanía pero claro cal tener claro en qué momento del proceso estaba estaba en una consulta pública previa a aceptar esa propuesta de modificación que no estaba encara aceptada por tanto como evidentemente no había informes jurídicos técnicos por parte del Departamento de Urbanismo S'havia demanado también esa consulta a la Conselleria por tal de saber si era una modificación estructural o no porque como sabemos si era una modificación estructural no calía nomás aprovarse pel plenari sinó a más a más por la Comisión de Territorio de la Conselleria y en eso está bien y en eso está bien por lo que a el expediente y como demostración que no hay cap gana de amagar res porque es que no n'hi ha res más del que s'ha publicado en esa consulta pública previa y a la cual y a esa información debido a toda la ciudadanía el PP demana el día 8 de febrero acceso a el expediente y se signa el día 10 acceso a todo el expediente quiero decir que se tiene el decreto del día 10 o sea ipso facto se me pregunta a mi y se tiene acceso a todo ¿qué tiene ese expediente evidentemente las alegaciones que se acaban de presentar en la consulta pública previa el informe del document de conselleria sobre que es una modificación estructural que también se va adonar públicamente y la propuesta de modificación que ya estaba presentada públicamente es que no no hay nada más no hay informes jurídicos técnicos porque ahora venía ese proceso ¿de acuerdo? por tanto transparencia toda y evidentemente cuando se me va preguntar arran de esa petición yo digo que tienen acceso a todo sin ningún problema porque no hay nada más José la segunda parte de la pregunta la segunda parte está en un procés para convertirse en Vic evidentemente también la colónia educada hauria de tener un nivel de protección y eso lo dices ahora y lo díam abans en setembre del 2019 ya nos van reunir amb els veíns porque todo esto evidentemente se habría de hacer de la mano de los veíns y de los propietarios cualsevol propuesta de tipo de protección ya nos van reunir en setembre del 2019 por tal de ver la conveniencia y las deudas y obligaciones que esto supone para los propietarios pero esto es lo que piensa el nuestro grupo y bien es una decisión también de Ciudad Decisión de Ciudad en cualquier caso van de la mano el grupo de compromiso más grande unida va de la mano también del sucio del Partido Socialista en este tipo de cuestiones no sé si en la mateixa postura Vicente Mascarell porque estamos hablando de preservación comenta la señora Alandete ¿Aneu en la mateixa sintonía Vicente? Yo también voldría aprofitar per alusión contestar al portador del Partido Popular Yo simplemente vull destacar porque habla de prudencia de conocer el proyecto a mi me costa que el Partido Popular va a conocer el proyecto en las mismas características que el vaig conocer yo o el va a conocer el compromiso o el va a conocer otros regidores de la casa el promotor acompañado de los distintos arquitectos se van sentar con el senyor Vicente Gregori el senyor Víctor Soler y el senyor Toni Abad conocían el proyecto de primera mano sabían claramente que es el que se pretenía y obviamente el proyecto cualsevol proyecto que es de l'Ajuntament de Gandía o que tenga el vot de un regidor de l'Ajuntament de Gandía ha de cumplir la legalidad era tan fácil com haber dicho si el Partido Popular vota estará a favor si cumplís los parámetros de la legalidad o decir que aunque cumplís los parámetros de la legalidad nosotros estaremos en contra porque pensemos que los veíos no no volen esa infraestructura pero qué casualidad que 24 horas después la empresa abandona el proyecto en la nuestra ciudad a partir de ahora y después de esta acción el Partido Popular de Gandía queda deslegitimat per hablar o donar lliçons sobretot per donar lliçons de política turística porque no va construir un hotel cuando estaba en el gobierno y ahora que ha estado en la oposición tampoco ha donado oportunidades que se instale esta infraestructura que nos ayuda a desestacionalizar que crearía y es muy mejor que necesitan hamburgueserías o discotecas o pubs porque ahora o no o no o no alló también a partir de las maturias. Yo sí que voldría que ellos deben de ser escoltados, pero que al final el interés general estiga por del mundo del interés particular. Y si al final s'ha de abogar por la protección de los espacios, eso también comporta una serie de responsabilidades coletivas y una serie de responsabilidades de los propios propietarios. También hay una detallada de derechos. Ninguna de las dos es una solución sencilla. ¿Por qué no se ha aprobado ningún BRL en la nuestra ciudad en un espai privado? ¿Qué me contesta algún? ¿Por qué? Porque no es una decisión sencilla ni para el gobierno pensarla ni para los propietarios admitirla. Vull decir que tampoco hacemos una política asina muy simplona sobre las decisiones, que las decisiones en materia urbanística nunca son fáciles de hacer. Un espacio de ocio, comentaba Vicente Mascarell, en cualquier caso, Vicente, y también Madrid, replantejan de nuevo la pregunta. ¿Esta cuestión sería incompatible en ese espacio de ocio en el que es la colonia educada como a ver, a preservar, ¿anirían de la mano en este sentido, en compromiso que ya ha apuntado que sí? ¿Me estás preguntando también? Sí, Vicente, Vicente Mascarell. A ver, yo penso, actualmente tenemos unos usos, yo no sé las repercusiones que tendría protegido al BRL. O sea, cuando tú haces una protección, asumirás una responsabilidad. Yo no sé si eso tendría efectos negativos en los propietarios o en el propio promotor. Y habría que valorarlo y verlo, ¿no? Yo pienso que a fecha de hoy es incompatible un pub, una discoteca en una BRL. Es la mea opinión, pero yo no soy un estat. Lo tendríamos que decir en cualquier caso de esos espacios. Lo que sí que veo, lo que yo, más enllà, porque me han portado eso hace 60 años que habíamos podido protegirlo y así no se ha manejado una fulla para protegir ese espacio. Y tendría que venir una propuesta de un hotel que ahora lo dirán todos a saber si correguer es protegido. Yo pienso que las protecciones no deben de improvisarse, ¿no? Ni deben de de hacerse como a mesura para tancar inversiones. O sea, no podemos utilizar ese instrument de una forma gratuita. Dicen eso, anemos a verlo. Si efectivamente los informes van en esa línea es una cosa a valorar. También, evidentemente, con esa postura del Partido Popular respecto a comunicar también que va emetre donando argumentos respecto a esa renuncia por parte de Infilep y comunicando la suya postura, pues también comentaba la necesidad de preservar certos vents de la ciudad. Hablaba de infraestructuras ya desaparegudes como pudo ser, por ejemplo, la Alquería de Romaguera, entre otras. En esta cuestión y centrando en el presente y en ese futuro, Vicente Gregorio, comentamos que es necesario preservar la zona o no es necesario preservar la zona. Y en cualquier caso, podría entrar en contradicción, como está apuntándose en este debate, en esa declaración, en esa preservación, podría entrar en contradicción en un futuro desenvolvimiento de la zona como espacio de ocio. Yo me voy a quedar en un primer momento con una frase que acaba de decir. Es que yo creo que el señor Máscaraí dice una cosa y a los segundos se contradice y dice otra. Acaba de decir dos cosas. Una, que no sabe si su grupo estaría a favor de hacer un BRL o no porque necesitaría los informes para poder decirlo. ¿Qué es lo que estamos diciendo desde el Partido Popular con el tema del hotel? Si no hay informes no podemos tomar una decisión. Lo mismo que acaba de decir el señor Máscaraí con el tema del BRL ahora que se indefine es lo mismo que estamos diciendo nosotros con el tema del hotel. Y otra cosa, acaba de decir también que las decisiones en materia urbanística no son sencillas, se tienen que estudiar bien qué es lo que estamos diciendo desde el Partido Popular. Esto ha llegado a una guerra mediática donde han involucrado y han puesto en división y confrontación a vecinos, a promotoras, a asociaciones y colectivos de la ciudad. Vamos a pensarnos bien que necesita la ciudad. En cuanto a la protección o no, el Estado no nos compete al ayuntamiento en sí, es una cosa, es una zona y le corresponde a los propietarios y sus cosas a favor y sus cosas en contra. En cuanto a la protección y lo que es el bien de relevancia legal y la tramitación en sí, las consecuencias posteriores que pueden tener. Lo que está claro es que ahí a día de hoy se puede hacer lo que permiten los usos marcados en el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan General de Ordenación Urbana permite a día de hoy unos usos recreativos y de ocio y permite también la instalación de hoteles. Lo único que no está permitido o que supone una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana es elevar la volumetría, elevar la edificabilidad de ese espacio que es la problemática que genera. No es que se esté en contra de generar más plazas hoteleras por parte del Partido Popular. Todo lo contrario. Hemos sido claros y hemos votado a favor con la misma promotora, la misma empresa que está construyendo, que está finalizando ya un hotel, ha llevado esa tramitación a votación en un pleno y nosotros hemos votado a favor y se están construyendo más plazas hoteleras en la ciudad de Gandía. Pero cuando se ha llevado a una tramitación y cuando ha llegado el momento de votar después de haber estudiado todo el expediente y haber visto todos los informes. Por tanto, esa argumentación que está dando el Partido Socialista en contra del Partido Popular se le acaba de desmontar usted mismo con no posicionarse si está de acuerdo o a favor con el tema del PRL porque dice que no tienen los informes y diciendo que materia urbanística y yo eso lo comparto no son decisiones de sí o no de rapidez. Se tienen que estudiar bien las cosas porque para eso se exigen una tramitación y que tiene una burocracia excesiva en el tiempo en muchas ocasiones. Y en cuanto a la protección o sí o no insisto dependerá de lo que quieran los vecinos. Yo sé que el Partido Compromís ha registrado o registro de entrada para que eso se haga y se lleve a cabo y tiene sus consecuencias porque hay que preservar no solo en sí la zona sino cada vez que un vecino quiera hacer una obra pues va a tener va a suponer unos trámites más burocráticos que los que hay hasta ahora y por tanto son los vecinos también y los propietarios de todos esos locales y espacios los que tendrá que decidir si también les interesa o no tener esa protección y las consecuencias que con ello pueda conllevar. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras y hay que estudiarlo bien a la hora de tomar una decisión que es lo que hemos marcado siempre desde el Partido Popular y es verdad como decía el señor Mascarey que gracias a la empresa nosotros conocemos el proyecto pero si realmente el Partido Socialista consideraba que esto es un proyecto interesante importante de ciudad hubiese creado una reunión una comisión de urbanismo donde hubiese sentado a todos los portavoces de todos los grupos políticos y hubiese dicho mira señores queremos hacer una planificación de la playa de Andía consideramos que evidentemente hace falta plazas hoteleras está esta propuesta si no tiene esta cabida día de hoy en el plan general de ordenación urbana vamos a sentarnos y vamos a ver cómo se puede estructurar es decir no ha habido voluntariamente lo que ha habido insisto es una guerra mediática en los medios de comunicación con cruces de artículos de opinión uno en contra otro a favor por parte de los dos partidos que conforman el gobierno de la ciudad y no es la responsabilidad del Partido Popular en este caso sino lo único que hemos pedido es tener toda la documentación para poder tomar una decisión y eso es lo que hemos manifestado siempre y lo que también le hemos manifestado a la empresa decía el señor el día 8 pedimos acceso a la documentación que era el día que acababa la consulta pública el día 10 nos dieron acceso el mismo día que se emite ya por parte de la empresa el comunicado diciendo que no que no continúa con el proyecto del hotel es decir no hemos tenido ni tiempo material para poder acceder el expediente para tomar una decisión me gustaría algo si fuera posible por favor señor Renault estamos hablando de es lo que necesita la ciudad un nuevo espacio de Ossi en Cosebocas ¿quién es la postura respecto a esa necesidad de preservar la colonia ducal como patrimonio de Gandía? a ver hay que plantearse una cosa muy seriamente ¿cuál es el uso actual que tiene el complejo ducal? ahora mismo tiene un restaurante una discoteca cerrada y tiene una chill out en una piscina donde por cierto supongo que sabrán todos los partidos políticos que ya ha sido denunciado en varias ocasiones por el ruido que ocasiona la música de fondo es decir yo me gustaría plantear a todos los partidos políticos que el promotor supongo que tendrán la misma información que tengo yo ya que se ha descartado el hotel de la playa de Gandía este mismo promotor que ha comprado una propiedad ahora mismo quiera hacer otra cosa para recuperar su dinero para ganar su dinero lísicamente porque ha hecho una compra ¿qué es lo que va a poder hacer? con el uso actual podrá hacer otro restaurante y otra piscina utilizarla para digamos un chill out pero si esto ya ocasiona según las denuncias de ya que existentes de los vecinos unos problemas una problemática ahora yo pregunto a todos el plan A desgraciadamente el hotel no se va a hacer creo que es un gran error creo que es una gran pérdida para nuestra ciudad de Gandía y para el hotel y ahora la pregunta es muy sencilla ¿quieren deberla poner o que el promotor pueda pontear libremente con empresarios de hamburgueserías de comida rápida? ¿saben a gente que no se está escuchando lo que eso crearía? pues gente joven delante del muro hasta las tantas horas de la noche que no se engañe nadie o que nadie engañe a nadie es muy diferente el plan B atención porque hay gente que tendrá que asumirlo en los próximos años la herencia política que dejara esto luego podremos hablar se les llena la boca los últimos años de mucha gente que no quieren volver a tener el Gandía que no quieren tener el ocio el ocio afortunadamente que tenemos en Gandía y es bueno y hoy por hoy está controlado pero realmente en primera línea vamos a dejar esta vía que se escape un hotel de lujo para poner hamburgueserías porque le voy a decir una cosa desde Ciudadanos Gandía si hemos hecho los deberes y si sabemos que el promotor ha hablado con empresarios tanto del ocio como de restauración rápida así que me gustaría un poquito de coherencia y sobre todo un poquito de realidad y mirar más allá del futuro que sí que se ha creado un debate muy feo para los ciudadanos de Gandía eso lo sabemos todos ¿qué es transparencia? no esto es una imagen pésima pero yo desde Ciudadanos Gandía me gustaría decir que me preocupa el futuro del complejo educal me preocupa el uso actual que tiene y qué es lo que puede hacer con él libremente porque esto ahora es una propiedad privada que puede seguir haciendo lo mismo que está haciendo pero con una gran diferencia buscando un perfil de clientes diferente eso creería un perfil de gente hasta las horas de la noche delante esta restauración de comida rápida así que ya está bien de ponerse las caretas ya está bien de crear una polémica donde no la vamos a tener ahora esto es una broma por lo que posiblemente podríamos tener en el futuro señor Landete evidentemente después de estos arguments por parte del señor Renold aventura una problemática en la zona debuta a ese espai ese futuro espai de oci pero en cualquier caso señor Landete estamos hablando que el Ayuntamiento de Gandía en la normativa en la mano puede negarse a implementar esta serie de nuevos servicios y podran desenvolupar-se servicios que d'acord amb el planejament vigent pero evidentemente también con el control de las actividades porque no siguen molestes al veinat como se hace en toda Gandía pero yo podría porque no queda claro las reuniones con el veinat de la colonia educada por ver la posibilidad siempre de la mano de los propietarios de demanar el BRL el B de rellevancia local van comenzar en esta legislatura en el setembre del 2019 en que ens van reunir tècnics del departament d'urbanisme amb representants de la comunitat de propietaris per tant no ha sigut després per si algú tenia dubtes i està clar que des del meu grup l'interès general era i és eixa preservació del patrimoni arquitectònic i evidentment regulant totes les activitats perquè no siguen molestes si el senyor Pascal diu que ja ha tingut denúncies per soroll doncs imagina la piscina se seguirà actuant en aquest sentit perquè no produisquen molèsties a ningú per tant això siga una altra les activitats que estiguen permeses per d'altra banda pel que fa als hotels evidentment des del govern dels herpes i des de la regidoria d'urbanisme s'està treballant en tres projectes d'hotel i alguns en primera fila per tant no és que no no se vulgui no se vulgui hotel sinó que no se vol ahir un hotel per què? per què? perquè va en contra d'aixi avantatge competitiu d'aixi oferta turística basada en la cultura en els nostres en els nostres recursos culturals en el nostre patrimoni i en els nostres recursos naturals que fa que siga més atractiva per captar i que hem de s'estacionalitzar també la nostra platja de Gambia i en aquest sentit en aquest sentit s'estarà tenint clar que no es permetran activitats que generen molestia per què? perquè per això n'hi ha la normativa que hi ha que ho impedis Cosa del Cas Vicent Mascarell estem parlant d'una apertura d'un procés de participació ciutadana positiva segons el govern però recordem parlem d'interessos particulars els veïns en definitiva també són interessos d'una part en un model de ciutat Vicent Mascarell és compatible una cosa i l'altra què deu primar? Jo sabeu que hi clarament l'interès general front a l'interès particular sempre en un estat de dret sempre és el que deu primar els veïns deuen ser escoltats deu d'aportar idees deu d'incorporar-se al debat i ser essencials però no poden ser determinats l'interès general el marca allò que els governants de Tor creuen que és més interessant per a la ciutat i en matèria urbanística evident si sols que generarien que generarien més de 100 llocs de treball en primera línia i que segur que ens ajudaria a competir més i millor en un mercat tan complicat com és el mercat l'estí i el Partit Popular ho ha deixat perdre per qüestions o el senyor Solero que si això o n'hi havien 13 veus favorables en el plenari o no tiraven davant i així com el senyor Pascal va tindre les agalles de en solitari donar suport a aquesta iniciativa vostès en un principi han estat jugant el sí o el no però al final ser un no i al final quedar-se sense aquesta inversió pensa que perd la ciutat tampoc pensa que doni una notícia bomba ha decidit que el sector empresarial no està satisfeu amb la posició del Partit Popular ho ha dit l'empresa en un comunicat i estan tots els mentideros de la ciutat però més enllà que el Partit Popular perd jo el que vull destacar és que perd la ciutat sense dubte per al·lusions evidentment senyor Gregori i en qualsevol cas també m'agradaria conèixer l'opinió al respecte d'aquesta participació tal com em comentava l'empresa demanar l'opinió pública és un perill? No jo crec que tot el contrari demanar l'opinió pública sempre és positiu n'hi ha que escoltar i jo crec que és el que des del Partit Popular hem fet escoltar l'empresa escoltar els veïns que també ens van demanar una reunió escoltar al foro a l'exposició al públic i esperar a veure què opinava l'exposició al públic i jo crec que nosaltres hem sigut els més clars i els que més hem escoltat a la ciutadania perquè ens hem respetat tots aquests processos administratius que n'hi ha jo crec que el senyor Mascarell no deu d'ereixir-se portaveu de tots els sectors avui ha sigut portaveu del sector empresarial portaveu de l'empresa portaveu del Partit Socialista portaveu quan li convenc del govern o d'una part del govern és a dir no siga portaveu de tot i portaveu de res miren així el que està molt clar els Partits Socialistes tenen 11 regidors Compromís més gran de la Unida tenen 4 regidors sempre se van a glòria que tenen i van ser local necessitarem tots els informes és el mateix que estem dient del Partit Popular necessitem tots els informes al respecte per aprendre i el senyor Pascal no van dir clarament a l'empresa des del primer moment li ho han dit també als veïns i ho han dit en l'opinió pública per tant no ser ixista com a portaveu d'allò que no li correspon perquè és l'única argumentació que nosaltres hem fet que jo puc entendre que no li agrada però nosaltres no som el govern de la ciutat el govern de la ciutat el conforme Partit Socialista i Compromís més gran de la Unida que ha elevat això a una guerra pública i mediàtica que jo crec que no ha beneficiat tot el contrari ha perjudicat i nosaltres no ens hem menetjat de la nostra posició volem tindre tota la informació volem escoltar a totes les parts i això ho hem fet perquè ens hem reunit en la promotora ens hem reunit en els veïns ens hem reunit en assessors també tècnics i jurídics i hem demanat informació al ciutat de l'Ajuntament en quant als informes que no existeixen per a poder prendre una decisió aquest procés de tramitació si vol no ha finalitzat perquè aquest procés de tramitació no s'ha elevat a una comissió d'urbanisme per a que se puga votar i haguem de definir tots i jo sols per remarcar una cosa que ha dit Pascal i en la qual jo el Partit Popular compartim i és que entre tots hem de definir quina és la planificació turística de la ciutat i no senyor Mascarell no perquè vostè diga que el Partit Popular ja no té legitimitat per hablar tranquil que podem dormir tranquils perquè vostè diga això nosaltres anem a dormir tranquil·lament si tenim o no tenim la ximititat jo crec que vostè no dona carnets de qui pot continuar donant la seva opinió o no però contestant jo comentant el que ha dit el company Pascal el que vagi a fer-se en la Ducal ens compet a l'Ajuntament en una part a soles perquè això és una propietat privada i el que ha de complir aquesta propietat privada són els usos que marca la llei no se pot fer alguna cosa que la normativa no marca a dia d'avui el projecte que n'hi havia presentat la normativa no el complís per tant el que n'hi havia que fer era una modificació d'aquesta normativa i per a poder fer aquesta modificació nosaltres el que volíem saber per a prendre una decisió és si estava correcta si n'hi ha un informe jurídic urbanístic i legal correcte per a prendre una decisió però a hores d'ara el que se faixa avui demà i també ens consta que s'ha presentat ja aquesta opció L'hi compet a la propietat privada sempre i quan complisca la normativa i tot allò que sigui generar problemes molèsties o el que sigui a l'Ajuntament sí que li compet controlar això com s'ha controlat en altres ocasions jo crec que així no hi ha que posar de o se hace esto o viene el caos i vienen els problemes no és se hace esto si se puede i cumplint la normativa y si no se hace la opció que sea porque aquí estamos hablando de comida rápida pero igual sale de aquí dos semanas otro proyecto que también puede ser interesante o se replantea el tema del hotel sin tener que elevar la volumetría y la edificabilidad que es lo que genera realmente el problema del cambio de usos en la normativa y el problema con los vecinos es decir se hará lo que la normativa recoja en cada momento marcado pero no lo tendremos que definir nosotros lo tendrá que definir quien quiera invertir en ese proyecto señor Rinald estem ya sense temps agrairía también esas conclusiones rápidamente para finalizar el programa a ver pues creo que los políticos es muy simple estamos trabajando para lo que creemos cada uno con nuestra ideología política pero tener coherencia y desde luego que esta coherencia yo siempre he hablado porque lo sé porque conozco el tema porque he hablado me he movido y sé que hay dos temas que hay dos planes que es un plan A y un plan D y creo que desgraciadamente para los ciudadanos de Gandía es una pérdida muy grande un hotel sostenible que no pasaba la altura de los apartamentos del complejo educal y creo que nos vamos a arrepentir en un futuro cercano y en un futuro de ciudad donde ciudadanos entendemos desde luego que un hotel de calidad en la primera línea era más que primordial y sobre todo recordaremos o posiblemente recordaremos quien sabe que hemos perdido una gran oportunidad y hemos causado un problema para mucha gente el tiempo lo dirá pero desde luego desde el primer gran día tenemos muy claro que si no se hace este hotel hemos perdido una gran oportunidad y los políticos estamos para tomar decisiones gracias Enrique Pascal Renold también el señor Vicente Mascarell el señor Josep Alandete y Vicente Gregori agradecerlos como siempre la suya presencia aquí en TeleSafor y en Radio Gandía Ser y emplazarlos a futurs debates en este caso la semana que ve en una nueva edición de l'análisis gracias por todo hasta la semana que viene Chau!